Puerto Rico necesita a Margarita Nolasco en el Senado, porque esta vez se trata de trabajo y experiencia, Margarita Nolasco hace la diferencia. Su impecable desempeño como senadora y sus amplios conocimientos legislativos es algo que todos necesitamos. Lo bueno no se cambia, Puerto Rico, lo bueno se mantiene. Vota por Margarita Nolasco, siempre firme. Margarita Nolasco, la número 6 en la papeleta. Margarita Nolasco.